Quisimos tomar postura frente a la situación que estamos viviendo hoy, de una emergencia, extrema emergencia, en el tema de violencia de género. Pretendemos que haya una serie de medidas urgentes y de emergencia, tal como lo plantea el título del proyecto, para sacar a las mujeres de la situación de violencia machista. En estos días Cervantes ha estado transfiriendo a sus docentes a la Universidad de Mendoza. En esta transferencia nosotros hubimos pedido participación, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, pero bueno, la gente de la Universidad de Mendoza no lo ha hecho. Hoy se realiza la presentación del programa Córdoba Juegas, el programa educativo más importante que tiene hoy la provincia de Deporte Escolar. Y bueno, ayer casi 20.000 personas, éxito total, gracias a la gente de Río Cuarto, gracias por venir, por siempre apoyarnos en esta iniciativa. No, se mantiene, de acuerdo a lo que me dice la gente, se mantiene con el mes de octubre, un pantalón 300 pesos, o sea que estaba en 300 pesos en octubre también, un vaquero. ¡Gracias!